Adelante, por favor, senadora. Buenas tardes a todos ustedes. El mundo se globaliza cada vez más y nuestro continente americano no permanece al margen de esta realidad. América, al igual que el resto de los continentes, se ve envuelto en esta dinámica, contando con dos de las principales economías mundiales. Estados Unidos de América y Canadá, en conjunto con México, no sólo comparten destinos económicos paralelos, ya que además los problemas de unos son de los tres, como es el económico, el de salud, el tráfico de drogas y de personas. El tráfico ilegal de narcóticos, la migración irregular y el desarrollo económico son temas que nos vinculan y no pueden ser tratados de forma unilateral. Al igual, el calentamiento global causante del cambio climático es un tema recurrente que exige y demanda los enfoques comunes. Son de forma primogénea organizados en una falta de políticas públicas con un enfoque de cooperación internacional. Grandes problemas comunes exigen respuestas comunes. En este sentido, los acuerdos tripartitos versan sobre las agendas indispensables para hacer de este continente un mejor lugar para vivir, en donde no sólo se respeten los derechos humanos, sino donde prive el Estado de derecho. Dichos acuerdos, en términos generales, son impulsar la competitividad económica de América del Norte y promover el crecimiento inclusivo y la prosperidad. Los tres países profundizan la cooperación económica. Entre ellos, promoverán la inversión y fortalecerán la competitividad, la innovación y la resiliencia. Estados Unidos, México y Canadá reconocen que es necesario adoptar urgentes medidas rápidas, coordinadas y ambiciosas para construir economías basadas en energías limpias y responder a la crisis climática. Los dirigentes de América del Norte reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para lograr la migración segura, ordenada, humana en la región. En particular, Estados Unidos, México y Canadá continuarán promoviendo la ampliación de las vías legales y otras medidas humanitarias para hacer frente a la migración irregular en esas regiones. Estados Unidos, Canadá y México se comprometieron a coordinar acciones y estrategias para combatir el tráfico de armas y drogas, así como la trata de personas, las cuales representan una amenaza común para los tres países. A partir de las lecciones aprendidas durante la pandemia del COVID-19, los dirigentes se comprometieron a intercambiar información y establecer políticas públicas para proteger a sus países contra las crisis de salud actuales y futuras. Los tres dirigentes se comprometieron a promover sociedades diversas, inclusivas, equitativas, democráticas, que combatan el racismo. El papel del Poder Legislativo es uno de los grandes acuerdos de la Agenda Internacional y es vigilar que se sujeten al marco constitucional, por lo que estaremos atentos a apoyar en todo momento el Poder Ejecutivo y seremos celosos vigilantes de la legalidad. Es relevante en el sentido de dar carácter legal a estos grandes gemas de la Agenda Internacional, la obligación como representantes de la soberanía nacional y vigilar que se cumpla con todos estos medios de los cuales participaron los tres presidentes para poder homologar esos criterios en base a estos problemas que tenemos que nos hacen comunes a los tres países. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.